Este jueves 30 de abril a las 10 de la mañana, la ciudad de Santo Domingo recibirá una bendición especial con el Santísimo Sacramento desde un helicóptero. Sobrevolarán las zonas norte, sur, este y oeste con el Santísimo Sacramento impartiendo la bendición. Cuando escuches el helicóptero, quédate en casa y desde tu balcón o tu ventana, presenta un paño blanco, un rosario o una biblia y eleva una oración a Jesús sacramentado por el cese de la pandemia y para que bendiga los esfuerzos de solidaridad de tanta gente de buen corazón. Preside a Jesús Eucaristía con la consigna, ¡Viva Jesús sacramentado! Organizan la diócesis castrense de la República Dominicana y la Fuerza Aérea Dominicana. Organizan la diócesis castrense de la República Dominicana.